¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. En este capítulo once, veremos la dieta o menú de los alimentos aceptables para el pueblo escogido de Dios, y también la contaminación que pueda resultar por los contactos con cosas declaradas impuras. Al entrar en nuestro estudio de este capítulo once del Libro de Levítico, creemos que usted, amigo oyente, concordará con nosotros en que es uno de los capítulos más insólitos, es decir, más raros o fuera de lo común de la Biblia. Notará usted que existe una verdadera bifurcación o cambio radical entre lo tratado por este libro hasta el final del capítulo diez, y lo que se tratará desde ahora en adelante. Los primeros diez capítulos tenían como tema principal las ofrendas y el oficio del sacerdocio. Pero ahora, en lugar de enfocar la atención en el sacerdocio, notaremos que estará enfocada en el pueblo. En lugar de las ofrendas a Dios, el tema será el alimento para el pueblo. En lugar de la adoración a Dios, el énfasis caerá sobre cómo debemos caminar en este mundo. Lo notable en todo esto es que se hace una transición de lo sagrado a lo que solemos llamar el mundo secular, sin ninguna diferenciación en la manera de tratar los temas. Se prosigue el mismo ritmo y el mismo nivel que se ha estado usando para describir los temas que llamamos sagrados. No hay nada aquí en esta transición que indique que los temas seculares deban ser enfocados o tratados de una manera diferente a lo sagrado. Hoy en día hacemos una falsa distinción entre lo que creemos sagrado y lo que decimos que es secular. Creemos que si alguna cosa tiene algo que ver con la iglesia, entonces tiene que ser sagrada. Aún la chismografía que ocurre en la iglesia parece ser considerada como cosa sagrada, pero si la chismografía ocurre fuera de la esfera de la iglesia, entonces la consideramos secular. Amigo oyente, según el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, todo y cualquier trabajo puede y debe ser hecho para la gloria de Dios. Usted puede muy bien alabar a Dios mediante el lavado de platos, cavando una zanja, sentado en un escritorio o cualquier otra labor que usted desempeñe. Amigo oyente, realmente no se puede hacer una distinción entre lo sagrado y lo secular, ya que Dios no hace ninguna distinción. Veamos ahora por qué es tan insólito o fuera de lo común este capítulo. Es insólito, porque aquí Dios da una dieta, un menú que deben seguir los hijos de Israel. Deben comer sólo ciertas cosas y no las que no están incluidas en el menú. Surge entonces una pregunta importante. ¿Tiene el Dios de este vasto universo realmente interés en lo que comen sus criaturas? ¿Puede aquel que ha ordenado todos los detalles de este vasto universo preparar un menú para el hombre? Este capítulo nos da la respuesta. Dios está verdaderamente interesado en los detalles de la vida de Su pueblo. Ningún detalle es demasiado pequeño para que Él lo pase por inadvertido. Una señora le preguntó en cierta ocasión al doctor G. Campbell Morgan si pensaba que debemos orar a Dios en cuanto a todas las cosas pequeñas en nuestras vidas. La respuesta del doctor Campbell Morgan fue la siguiente. Señora, ¿puede usted nombrar alguna cosa en su vida que sea demasiado grande para Dios? Amigo oyente, lo que pasa es que estamos propensos a dividir lo que ocurre en nuestras vidas en dos grandes secciones, en problemas grandes y en problemas pequeños. Pero Dios no divide las cosas así. Para Él, todos son problemas pequeños. Sin embargo, no hay nada que sea demasiado pequeño para su interés y su atención. Él nos manda en tantos pasajes bíblicos a orar en cuanto a todo, pero a no preocuparnos por nada. Hay grandes lecciones espirituales para nosotros en esta sección, como pronto lo vamos a ver, pero también hay un aspecto muy práctico, que debido a que concierne principalmente al pueblo de Israel, muchas veces lo pasamos por alto. Puesto que Dios prohibió comer ciertos animales y permitió el comer otros, podemos asumir que involucrado en todos estos reglamentos había cierto coeficiente de salud. Podían comer ciertos animales, peces y aves, pero otros no. No había ningún elemento de superstición, y se trataba de algo más que un mero rito religioso que hacía una distinción entre animales considerados limpios e inmundos. Puesto que Dios prescribió ciertos animales para la dieta de Su pueblo, y siendo que definitivamente prohibió otros, tenía que haber algún beneficio en seguir esa dieta. La historia demuestra ampliamente que Dios tenía buenos y suficientes motivos como para hacer estas distinciones. Ahora es verdad que Dios bien pudo haberse portado de una manera totalmente arbitraria al establecer esta línea de separación entre lo limpio y lo inmundo, pero el hecho es que, por costumbre, Dios obraba para el bien de Su pueblo. Ahora, ¿cómo puede comprobar la historia que esto sea el caso en todos estos asuntos? Bueno, lo interesante es que descubriremos que los animales que eran prohibidos y rechazados por el sistema mosaico eran los más propensos a los parásitos y a las enfermedades. Permítame darle una cita de un médico. El doctor S. H. Kellogg dice, Agrega también el doctor Kellogg, Otro descubrimiento de tiempos recientes que no tiene menor relación con la pregunta suscitada por este capítulo es el hecho ahora comprobado de que muchas de estas enfermedades parasíticas son comunes tanto a los animales como a los hombres, y pueden ser propagadas del uno al otro. Luego, este médico da una lista de ejemplos como la triquinosis en los cerdos, la difteria en los pavos, y el muermo en los caballos. Evidentemente, Moisés no comprendía estas enfermedades, y es cierto que los médicos en Egipto tampoco las conocían. Pero Dios sí lo sabía, y Dios, en su sabiduría, hizo estas distinciones entre los animales limpios y los inmundos. Quisiera ahora que prestemos especial atención a esta declaración del doctor Noel de Mussi, que presentó a la Academia de Medicina en París en 1885. Decía este galeno, El concepto de las enfermedades parasíticas e infecciosas que ha conquistado un puesto tan prominente en la patología moderna parece haber ocupado en gran manera la mente de Moisés y haber dominado todos sus reglamentos higiénicos. Excluyó del régimen alimenticio judaico los animales que fueron particularmente propensos a los parásitos. Y siendo que es en la sangre donde se propagan los microbios y gérmenes de las enfermedades infecciosas, manda entonces que tienen que ser desangrados antes de ser servidos para comer. Hasta aquí la declaración del doctor Noel de Mussi. Ahora, ¿cómo es que Moisés sabía eso? Pues, Moisés no lo sabía, pero Dios se lo dijo. ¿Y qué efecto han tenido a través de la historia estas leyes sobre la dieta de los hebreos? Bueno, creemos que lo que ocurrió allá en el siglo XIV, cuando la peste o plaga negra azotó a gran parte de Europa, merece nuestra atención. Citamos aquí una vez más al doctor Kellogg, quien escribió, En los días cuando la plaga estaba desolando a Europa, los judíos evitaron la infección en forma tan universal que por esta inmunidad la sospecha popular se transformó en furia y los acusaron de haber causado la horrenda mortalidad entre sus vecinos gentiles mediante el envenenamiento de las fuentes y los manantiales. También en cuanto a esto, el profesor Hasmer escribió, A través de toda la historia de Israel, la sabiduría de los antiguos legisladores en cuanto a estas cosas ha sido demostrada de una manera muy notable. En tiempos de pestilencia, los judíos han sufrido muchísimo menos que otros. En cuanto a la longevidad y la salud en general, han sido dignos de atención en todas las edades, y en el presente día, en las oficinas de seguros de vida, la vida de un judío vale muchísimo más que la vida de cualquier hombre de otra raza. El doctor Behrens también declara, En Prusia, el promedio de duración de la vida judía es de cinco años más que la de la población en general. Ahora, claro es que hoy en día los judíos se están desprendiendo de sus reglamentos sobre la dieta al mismo tiempo que el mundo gentil está aprendiendo las reglas sobre higiene alimenticia. Así que la brecha se está cerrando. Pero hubo tiempos cuando la duración máxima de la vida de los judíos era realmente el doble de aquella de sus vecinos gentiles. Y es mucho más lo que podríamos citar en cuanto a esto. Pero lo importante en estas leyes sobre los alimentos es que hay algunas lecciones de vital importancia en esto para nosotros hoy en día. Estamos propensos a condenar a Israel por hacer tanto énfasis en lo físico que pierden las inferencias espirituales. Al mismo tiempo, nosotros estamos propensos a hacer tanto énfasis en lo espiritual que ignoramos lo físico del todo. Un cristiano no debe desentenderse de su cuerpo en cuanto a la comida que ingiere, ni en cuanto al uso ni el abuso de su cuerpo, ni en cuanto a su cuidado. Debe recordar que el cuerpo es el tabernáculo de Dios hoy en día y el templo mismo del Espíritu Santo. Simplemente porque algo tiene realidad física, no por eso queda excluido de ser también espiritual. Al mismo tiempo, reconozcamos que la Biblia dice claramente que hoy en día podemos comer lo que queramos comer. Si usted, amigo oyente, quiere comer serpiente cascabel, pues bien puede comerla. No hay ningún valor espiritual en el comer ni en el no comer ciertos alimentos. El hecho es que entramos en el terreno de la superstición cuando comenzamos a enfocar esto de esta manera. Veamos entonces algunas Escrituras en cuanto a esto. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 14, versículo 14, dice, Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. También en su primera carta a los corintios, capítulo 8, versículo 8, dice, Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Luego, en primera a los corintios, capítulo 6, versículo 13, leemos, Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y en su primera carta a los corintios, capítulo 10, versículo 31, dice Pablo, Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos notar que la glotonería es prohibida estrictamente, y que la templanza o el dominio de sí mismo es un mandamiento para el creyente bajo la gracia. Y según Hechos, capítulo 15, versículos 20 y 29, también le es prohibido al creyente participar de carne que ha sido ahogada y de comer sangre. Veamos ahora un breve bosquejo de este estudio. Los capítulos 11 hasta el 22 de Levítico comprenden el tema de la santidad en la vida diaria. Ahora, el tema central del capítulo 11 es el alimento del pueblo de Dios. Y estudiaremos este tema bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, las reglas sobre los alimentos limpios e inmundos sobre la tierra, versículos 1 al 8. En segundo lugar, las reglas sobre las criaturas limpias e inmundas en las aguas, comprendido en los versículos 9 al 12. En tercer lugar, las reglas sobre las criaturas limpias e inmundas que vuelan en el aire, versículos 13 al 19. Cuarto, criaturas limpias e inmundas que andan sobre cuatro patas sobre la tierra, en los versículos 20 al 23. Quinto, las reglas sobre el contacto con los cuerpos muertos de animales inmundos, en los versículos 24 al 38. Sexto, contacto con cadáveres y animales limpios, en los versículos 39 y 40. En séptimo lugar, contaminación de criaturas que se arrastran sobre la tierra, en los versículos 41 al 45. Y en octavo y último lugar, la clasificación de lo limpio y lo inmundo, hecha por un Dios santo, en los versículos 46 y 47. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado y no entramos siquiera en el versículo 1 de este capítulo 11. Pero creemos que toda esta introducción ha sido muy interesante e importante para este estudio. Entraremos entonces de lleno ya en el estudio del capítulo 11 de Levítico en nuestro próximo programa. Confiamos que usted nos vuelva a sintonizar en la continuación del estudio del Libro de Levítico. Le sugerimos dar lectura al capítulo 11 para estar mejor preparado e informado de su contenido, lo que le permitirá asimilar una mayor comprensión de la Palabra de Dios. Será entonces hasta nuestro próximo programa Dios Mediante. Es nuestra oración que el Señor le bendiga grandemente. Este programa es producido por Radio Transmundial. ¡Suscríbete al canal!